El programa Usura Cero, que impulsa el buen gobierno en este año de La Buena Esperanza, continúa entregando más créditos en el departamento de Esteli. En esta ocasión, le correspondió a mujeres del área urbana de Esteli. Muy feliz porque a pesar de que es la primera vez que lo recibo, me siento motivada porque tengo muchas metas. Yo me siento feliz porque con este programa, nosotros las mujeres podemos salir adelante sin depender de nadie. Muy bien lo que ha hecho la compañera, el presidente, que eran oportunidades que no las dan los otros gobiernos, solo él. Este programa ha sido de gran impacto en las familias y su éxito se debe a las capacitaciones que se les brinda a las protagonistas. Hoy estamos en Esteli entregándole a 81 compañeras, a 81 compañeras y estamos desembolsando 559 mil córdobas. Estas compañeras, la mayor parte, el 50 más podemos decir, el 70% son de primer ingreso al programa. Compañeras que ya tienen sus pequeñitos negocitos y les estamos entregando 7 mil córdobas, ¿verdad? Y hay compañeras o secuentes que van por 5, 7, 8 créditos y les estamos entregando de 15 a 20 mil córdobas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos entregando ese crédito con esa gran cantidad? Porque son compañeras que han prosperado en su negocio, han sido productivas y han pagado muy bien sus cuotas. Entonces, esas compañeras son premiadas con el programa porque realmente son compañeras que se han portado bien, han pagado sus cuotas y han sabido salir adelante con su negocio. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.